No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos La felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias y al amor La felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias y al amor La felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias y al amor La felicidad, de sentir amor Amigas, 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 muy buenas tardes, sepan todos ustedes como ven ustedes Aquí estamos 2 más 2 desde Puebla, estamos iniciando el programa con los organizadores de Puebla ¡Venga el aplauso! Ok, estamos cambiando así, transmitiendo en vivo y en directo Son fallas de producción porque lo estamos, estamos en vivo ¡Muéstrenlo! Y aquí, con nuestro nuevo integrante Topo Chillo, presentamos a la organización, ni más ni menos que con su representante Oscar Barrera, el payaso Tonelada McLean ¡Muéstrenlo! ¡Eso, eso! Buenas tardes a todos Por más que echen porras, no, no hay aumento de sueldo Adelante, adelante Oscar, bienvenido Ok, ok, ok Gracias por el espacio Ok, ahí está la chica ¿Quién? Hola ¿Sí? Gracias Ok, amiguitos, vamos a empezar el programa entrevistando a nuestro invitado especial, los organizadores del Zócalo de Puebla, con su representante Oscar Barrera Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, gracias por la invitación Rabanito Y mira, de antemano, felicitarte por tu primer lugar del día de ayer Vamos a darle un fuerte aplauso ¡Bravo, bravo! Bueno ¡Rabanito! ¡Ra, ra, ra! Gracias, gracias Miren, pues parte de la historia Hoy tenemos una sección de historia de payasos Pero hoy no manejamos ese pedacito Porque trajimos el reconocimiento que nos dieron el día de ayer, el día de antier El día martes Ahí miren, ahí está nada más facilito Ahí sí nos los dieron Este, el payaso trompetas que organiza la Expo Payasos acá en Puebla Esto nos hizo favor de darnos este reconocimiento por la participación Y además, nos trajimos el primer lugar El primer lugar en el concurso de Expo Payasos Pues a todos los payasos de Puebla Estuvieron ahí ¡Ademán de la mano los que estuvieron! ¡Eso! ¡Todo! Muy bien, pues nos trajimos el primer Te agradezco mucho, Oscar, la presentación Estamos para apoyar a todos los amigos Y platícanos un poquito de tus compañeros, sus nombres Así es, mira Te presentamos de este lado Payaso Puro Hueso Patas Locas Yo soy yo, yo soy el payaso Puro Hueso Tengo cinco años aproximadamente de payaso Después sigo yo, su amigo Pillo, cabeza de cepillo Ya llevo ocho años de payaso, de trayectoria Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Payaso Vitaminas Llevo cinco años de ser payaso Hola, hola Yo soy el payaso H Soy de la ciudad de Medellín, Colombia Y llevo aproximadamente 17 años de payaso Más o menos Más o menos De Colombia Hola amigos, yo soy el payaso Nambrón Ya me conocen y yo ya llevo 10 años de payaso Aquí en la bellísima Puebla Muy bien Yo soy Franco Antonio El gorrito de la canción, cantante Yo soy Jess El payaso Yo soy Jessy, la grandota de la canción, cantante también Fuerte el aplauso, eso, bravo Así es, Rabanito Pues me da mucho gusto conocerlos, amigos Sean bienvenidos a este programa Nuestro programa se llama Aquí estamos 2 más 2 desde Puebla Ustedes pueden ver el programa todas las veces que quieran Y estamos payaseando el show con Rabanito Este es su programa Y están ustedes invitados con nuestro amigo Oscar Valera Un poquito de historia, Oscar ¿Qué has hecho con ellos? ¿Dónde andan? ¿Dónde trabajan ahora? ¿Qué presentaciones tienen? Adelante Gracias Pues mira, la Asociación Civil fue fundada el 19 de diciembre del año 2000 2000, ¿escucharon? 2000 del año 2000 Ya llevamos 21 años, si Dios quiere, este diciembre Y han habido cambios en la asociación y todo Estuvimos ausentes 6, 7 años en el Zócalo de la ciudad de Puebla Que es nuestra área principal Después de alguna situación por enfermedad mía Y como tú lo sabes, yo soy representante de circo Yo estuve una gira, el cual no estuve presente Estaba al frente de mi esposa conmigo, este payaso presín Pero nuevamente estamos retomando las riendas de esta hermosa asociación Y es por eso que ahora los invitamos Ya llevamos un mes en el Zócalo de la ciudad de Puebla Regresamos, como dicen, fuertes, reforzados y con nuevos talentos Muy bien, pues ya vimos que sí, nuevos talentos Rápidamente repasamos la edad de los payasos Y así rápidamente nada más con el número Decimos a nuestro amigo nombre y años de dedicarse al payaso Puro hueso, 5 años 5 años Pillo cabeza de cepillo, 8 años 8 años Payaso vitamina, 5 años Payaso H, 17 Payaso lambrón, 10 Ah, que está ahí O sea que tenemos de 5 a 17 años Vamos a pedirle a Oscar que nos pase a nuestro amigo Que viene desde otro país De Colombia Él es el payaso Pásale, pásale Un aplauso Hola H, H Oye, pero acuérdense que el H es muda Oye, oye, pues mira Pedimos que nos digas unas palabras ¿Por qué? Porque eres de otro país Si estás asociado con los organizados del Zócalo Y pláticanos un poquito ¿Cómo es allá la actuación? ¿Cómo es la payasiada? Pues mira, yo allá en la ciudad de Medellín, Colombia Empecé este mundo del arte Empecé como artista de circo, la verdad Malabarista, acrobacia Este, el mundo del clown, del payaso Lo vine a conocer Este, con algunos amigos argentinos Y ya dentro de los viajes Los festivales de circo Los festivales de comedia Este, fui conociendo Hasta que llegué acá a México Más o menos hace siete años Estoy acá en México Y conocí a algunos payasos Con ellos hice muy buena amistad De hecho, con el Tonelada Con el Oscar Estuvimos también Este, en buena relación con su hijo Y ya fui creciendo Y adaptándome un poco más al payaso mexicano Porque tenemos Aunque es lo mismo La comedia es universal La risa es universal Los tipos de comedia son distintos La picardía es distinta Las palabras son distintas El sentido del humor es distinto Este, de hecho Yo he notado algo en mi experiencia De, como payaso Que la gente de Tierra Caliente Es un poco más compleja Para hacerla reír Cuesta un poco más No sé si les ha pasado a ustedes Un poco más de trabajo Sí, cuesta un poco más Porque como el calor y todo eso Entonces, va aprendiendo uno De toda esa experiencia Que fue lo que yo he ido aprendiendo También de los payasos de Puebla Que muchas gracias De repente a todos los compañeros Y a todos los amigos Que me han abierto Puebla Me han abierto sus plazas Me han abierto los brazos Para trabajar como payaso Y para sacar el payaso H adelante Y que sea muy buen personal Muchachos, aplauso para H Gracias Gracias H Sí, gracias Bueno, y ahora muchachos Les pregunto a ustedes Cómo se sienten en la organización Cómo le están pasando Cuántas participaciones hacen Trabajan todos juntos Luego primero uno Hacen tiempos No sé Aquí con su representante Platíquenos un poquito De cómo es que trabaja Una agrupación de payasos Porque déjenme platicarle A las damas y caballeros Que nos escuchan Que este Yo soy un payaso independiente Entonces yo trabajo solito Y a veces con alguna pareja Con algún otro payaso Alternamos Pero no es lo mismo Como ellos Que son una asociación Ahora sí, si quieren A ver tú, ¿qué querías? Sí Bueno, porque entonces ¡Adelante! Te doy el cuerpo Así que ya No, antes que nada Me quiero quejar A ver La verdad sí Estamos presentándonos mucho Y estamos sudando Nos traen así No nos dan de comer Agua Ah, no, no ¿Eso no es aquí? Sí Ah, perdón, me equivoqué No, la verdad Nos sentimos Bueno, yo al menos Platico por mi persona Por mi personaje Me siento Muy contento De que me hayan abierto Las puertas Ya que Aparte de esto Te das a conocer Como un artista Es un equipo Es una familia Es un gremio Donde pues Podemos llegar Con la confianza Y decir Señor Tonelada Pues mire Hacemos esto Sí, claro Tomamos tu opinión Aquí nadie es reprimido Nadie es obligado Y es lo bueno Que más que nada Hay un compañerismo Y ante todo eso Pues todos hoy Venimos La mayoría Venimos maquillados Hay compañeros Que se les pegaron Las cobijas Y no se maquillaron Sí, ¿no? No, no No, no Pero Sí, se llama Harroquini Y vino en su moto Y con chor Pero No, tampoco Pero están presentes En el grupo No pidan chamarras Sí, ¿no? Es que Aguas que vino Con cara de pagadiario Mira Sí, ¿no? Sí No, y es que Para trabajar en el Zócalo Yo hace tiempo Me acuerdo Que en el Zócalo Pues antes No decían groserías En el Zócalo Era totalmente en blanco Yo me acuerdo Hace tiempo Que antes Los payasos Te pegaban Cuando iniciabas Te pegaban Te contaban las groserías Y hoy en adelante El Zócalo Se ha perdido Por lo mismo Por las groserías Por payasos Por eso el gobierno Ya no los quiere Por lo mismo O sea Yo estoy en contra de eso No hay que trabajar infantil Para que la gente Nos siga Nos siga A nosotros Como payasos Por los niños Porque el Zócalo Es bendito Por los niños Hay que trabajar Muy muy en blanco Pero esta agrupación Es para Más que nada Para la gente Los hermanos Que estamos todos Acá reunidos Echarnos la mano Crecer Uno a uno ¿No? Ah, eres católico Yo soy católico Católico, apostólico Y remono Adelante Bueno pues Que te quería contar Rabanito Que la verdad Nosotros como agrupación Estamos también activando Varios sectores Y como la vez pasada Habíamos platicado Estamos también actuando En el Parque del Carmen Que es un parque Que estamos nosotros Pues como asociación Reactivando Para que la familia poblana Tenga también otro lugar Para poderse Pues para poder pasear Para poder ver El arte del payaso Y claro Ver nuestro espectáculo Que es completamente diferente A las demás organizaciones Nosotros recuerden Que somos POSPAC Payasos organizados Del Zócalo de Puebla Y sabes que el Zócalo Es bendito Que también estamos ahí Para todas las familias poblanas Y queremos decir nosotros En voz firme del payaso Que el payaso Es patrimonio cultural Del estado de Puebla Entonces eso es lo que Nosotros queremos hacer Que valoren el arte Del payaso Y por eso estamos ahí Qué bonito Pues sin más Este preámbulo Mi buen amigo Tonerado Macley Con él tuve la oportunidad Fíjense que mi niña Era chiquita Hoy cumple 30 años Mi niña Te acuerdas que la llevaba Yo chavita Y este Le decía que su pelo Era de sopa maruchan ¿Te acuerdas de él? Ahí el largo Mamá Ya se la comieron Ya se acabó Se la comieron Con limón Porque ya Ya párenle Con el patrón Ya Bueno Pues tonelada Tú nos dices Vámonos rápidamente Con los invitados Del día de hoy Con sus números Que nos presentarán Y tenemos La primera La participación El gordito Y la grandota De la canción Adelante entonces Apláudales ¿Cuál va a ser primero? ¿Cuál va a ser primero? Miguel Ángel de la Rosa También lo está viendo Saludos Señor Má Rabanito Y felicidades Por su primer lugar Gracias Ahí Má Rabanito Sí Pero sí Está chiquito Vamos Arriba Ah Sigue La siente Sigue A ver Sí Aguardo No Se me pega Ahí A ver Sambíeme Después de media hora A ver si canta ¿Qué pasa? Dale Volumen Fernández ¿Para qué Me hace llorar Que no ves Ay cómo te quiero ¿Para qué Me hace sufrir Que no ves Que al farroquino Lo veo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Y nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me hace llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan que hoy tomé Y que hoy Me emborraché Con el de producción ¿Cuál es de producción? Si siempre sabes ¿Verdad? Hasta que le Encuentó el cuero ¿Cuál? ¡Verdad! 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 ¿Por qué me hace llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Me caigo Que yo no sé sufrir Oh Y me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy Me voy a emborrachar Con el parroquín Aunque no vino maquillado El gordo Y yo si se presenta con esta canción ¿Qué dice? Ah, sí Denle un aplauso a la grande de la canción Ella es Jessy Muchas gracias Muchas gracias Ah, porque está grandota Por poquito, damas Por poquito Por poquito Las notas Aunque me peguen A esa no la puedo Meter en la cajita Y de una vez Un país de mí Con su olor Y un lugar me lloró Donde yo era reina Y él era reina Y él era reina Cuentos de amor Y un mágico candillo En el aire Y llávate Y un río Debajo al sol Y luego Aquella tormentación Y el candillo Del aire cayó Con la luz Y la luz Y el brazo Que había visto ¿Eh? Mi corazón Y el corazón ¡Gracias! 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 Esto es organizados del Zócalo de Puebla que nos visitan con su representante Orca Barrera. ¡El aplauso para ellos! ¡Gracias! Bueno, pues para que vean que ahora las payaseadas no nada más son de payasos, sino también de cantantes, de comediantes. Ya hay una variedad. ¿Se acordarán? ¿Te acordarás? Mi buen amigo Oscar. Hace años teníamos los recorridos con este... Acá con la... Acá con este... Con la chaparrita. Todos pueden formar a los lados, ¿eh? No hay problema. Este... Teníamos... Hacíamos las giras, ¿te acuerdas? Con caravanas artísticas. Qué bueno que nuestros amigos del Zócalo de Puebla están regresando a esas caravanas artísticas donde incluían magos, incluían payasos, incluían cantantes, incluían vedettes. Y todos hacíamos un grupo y andábamos por todas las pistas patronales de todo el estado. Bueno, pues ahora ellos han retomado esa circunstancia con estos artistas, con estos cantantes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues, ¿qué nos vas a presentar el siguiente número, buen amigo Oscar? Bueno, ahora vamos a presentar un poco de Malabares, suerte de Malabares, con el payaso Alambrón. El payaso H. El payaso H. Beso para H y Malabares. Nuestro amigo Alambrón. Y mientras él llega al escenario, los demás nos sentamos acá. Mientras mandamos los saluditos, payaso Usi lo está viendo. Saludos y felicidades para su... Estos son calabares. Estos son calabares. Deben ir. Ahí está. ¡Para pronto! Ok Cepillito lo está viendo Gracias Iván García Saludos colegas Y estos son malabares Malabares con tres Lavas y el aplauso Y ahora viene Alan Brown El payaso Alan Brown Malabares con tres Pelotas de fútbol Número cinco Él lo hace así ¡Échale música! Gracias Iván por vernos Cepillito gracias Evelyn Ebe Tante Payaso Ishi Gracias De nueve ¡Aplausos! 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 ¿Quién sigue? Ahora Equilibrio en un monociclo ¡Mono! ¡Ciclo! Ahí viene el mono en el ciclo Él es Él es Pillo Pillo Cabeza de cepillo Pillo Cabeza de cepillo Número tradicional de circo Presentándolo así ¡Aplausos! 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 ¡Cabeza de cepillo! Y un saludito a Sandra Vanessa Martínez López Que hoy cumple 30 años ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Ah! ¡Me van a brincar! ¡Ale! ¡Acostado! ¡Ale! Como si estuviera vivo ¡Ay! ¡Así! ¡Ale! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuerza el aplauso! ¡Aplausos! ¡Ladí cerca! ¡Ya se acercaba el 2 de muertos! ¡El 2 de muertos! ¡Y el aplauso para mi amigo! ¡Certillo! ¡Y ahora sigue nuestro amigo! ¡Ale! 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 ¡Ahí me escucho bien! ¡Ahí me escucho bien! ¡Hola a todos los que están por allá! ¡El día de hoy traigo una sorpresa bien padrísima! ¡Guau! ¡Órale! ¡Mira! ¡Por aquí! ¡Aquí nada más parado! ¿Sí? ¿No me estás viendo? ¡Oye! 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 ¿Eh? ¡Huesos! ¡Adivina qué! ¿Qué pasó? ¡Anoche! ¡Anoche te soñé! ¡Ah! ¡Soñó un bonito sueño conmigo! ¡Uh! ¡Sí! ¡Soñé! ¡Soñé! ¡Que tú ibas caminando! ¡Ibas caminando! ¡Como ahorita! ¡Uh! ¡Llegabas al show de Rabanito! ¡Llegabas al show de Rabanito! ¡Y te encontrabas un billete! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero nomás es un sueño! ¡No! ¡Pero mira! ¡Mira, huesitos! Yo, el día de hoy, puedo hacer tu sueño realidad! ¡Ah, ¿sí? ¡Eh! ¡Sí! ¡Mira! ¡Tengo un billete! ¡Está chiquito! ¡Ese no me gusta! ¡Un billete! ¡Mira! ¡Mira! ¿De cuánto es? ¡Mira! ¡Eso! ¡Mira! ¡De quinientos pesos! ¡Quinientos! ¡Para ti solito! ¡Pero es un sueño! ¡No vale! ¡No, no, no! ¡Pero mira! ¡Si tú haces lo que pasó en mi sueño, te lo regalo! ¿Y qué? ¡Mira! Yo me acuerdo, yo me acuerdo que estábamos aquí con Rabanito, habíamos hecho malabares, había habido monociclo, lo había asaltado, casi se muere, ya no se podía parar, así estaba todo... ¡Casi se muere Rabanito! ¡Y el billete estaba tirado ahí! ¿Ahí? ¡Así! ¡Tú entrabas! ¡Ah! ¡Ibas cantando una canción! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Y te lo quedabas! ¡Así de fácil! ¡Así de fácil! ¡Así de sencillo! ¡Así de sencillo! ¡Así de sencillo! ¡Eh! ¡Así de fácil! ¡Eso! ¡Mira! ¡Iba cantando una canción! ¡Y la que tú quieras! ¡Pero me ayudan mis compañeros con las palmas! ¡Órale, órale! Todos los que están aquí con nosotros, con las palmas, ¿va? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y te dice! ¡Una mosca parada en la pared! ¡En la pared! ¡Wow! ¡Un quinientos de... ¡Un billete de quinientos pesos! ¡Para mí solito! ¡Uh! ¡Eh! ¡Espérate! 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 Lo que pasa, lo que pasa es que ya me acordé que en mi sueño, en mi sueño, tú venías y traías la mano chueca. ¿La mano chueca? La mano chueca. La mano... ¡Así! Así, mira. Bueno, no tan chueca. Ah, no, así no. ¿Al revés? Al revés, al revés. Así, así. Así. Ya parecía mesero. ¡Uh! Parecía el gordito cantando. ¿Y por qué me dejas vivir? ¿Ibas, ibas, venías así? Así. Eso. Con la mano chueca. La mano chueca. ¿Cantando la canción? Cantando, bien feliz y bien contento. Y te encontrabas el billete de quinientos pesos aquí, en el programa de Rabanito. Venías cantando. Sí. Ahora con la A me ayudan, ¿va? Órale, va, va, va. Una mosca pere de en el pere. En el pere. En el... ¡Oh, guau! ¿Qué es lo que veo? Un billete de quinientos pesos para mí solito. Un billete solito. ¡Esperate! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Echo, hecho! Es que pensé que no dolía, pensé que no dolía. Oye, me acordé, ya me acordé. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Algo de olvidadizo, algo de olvidadizo. No, me acordé. Me pegan, te acuerdas. Me acordé que venías tú. Ajá. Fue el billete y traía los pies chuecos. No, de por sí, así camino. ¡Ah! No, tenía los pies chuecos, de veras. ¿Así? Así. Eso. Más de lo normal, más de lo normal. La mano chueca. La mano chueca. Eso. Y la otra, eso, con el micrófono. Así. Y venías y te llevabas el billete. Ahora con la I. Órale, órale. Y cantábamos con la I, sí me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Va? Una miski piridin y el pir... No, no me ayudan con las palmas, ¿ahora qué? Sí, ayúdelo, ayúdelo, ¿ahora? ¿Sabe? Y dice... ¿Y también soñaste que pasaba un elefante? Es que estábamos en el circo. Estábamos en el circo. Estábamos en el circo. Estábamos en el circo. Y ahí estaba trabajando en toneladas. Dale, huesos, para que te lleves el billete. Dale. Ahí está. Un billete de 500 pesos para mí solito. ¡Wow! Huesos, ¿qué tienes? No puedo agarrarlo. ¿No puedes agarrarlo? No puedo agarrarlo. ¿Por qué? Mi mano me estorba. ¿Cómo? Que tu mano te estorba. ¿Por qué te estorba? Espérate, espérate. Es que... No, te dicen la cola loca. ¿Por qué? Pegas de locura. Es que ya está de huesos. Ya me acordé, ya me acordé. ¿Qué pasó? Que mi sueño... Traía la mano chueca. La mano chueca. Los dos pies chuecos. Chuecos. El micrófono en la mano. En la mano. Eso. Y venías con la boca chueca. ¿La boca chueca? La boca chueca. Sí, sí. Era eso, era eso lo que me faltaba. Eso. Y venías cantando y te llevaba el billete. No, no, no. Es normal. Un poquito más chueca. Ah, sí, así, así, así. De arroya, de arroya. Sí, eso. Un saludo para mi amigo Roger, que también soñé con él. Sale, huesos. Y cantabas y te llevabas los quinientos. Así. Así hablabas como el gordito. Eso. Eso, eso. Va. Y bien contento. Sí, ¿verdad? Bien contento. Ah, sí. Lo cortaron. Sale. Va, 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 güey. Oye, pero ibas cantando. Ay, alareando. Ah, alareando. Ah, alareando. Wow. Uy, ya, ya. Ejo. Y no lo vas a cerrar. Ya, agárralos, es tuyo. No, ejo, eso. ¿Eh? Ah, ejo. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé por qué no los podías agarrar. ¿Por qué no? Porque traías contigo una mochila. Una mochila. Sí, una mochila. Mira, esa mochila. Pero en esa mochila, ten, ten, ten mucho cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene el titi. ¿El titi? Tiene el titi. Entonces vas con cuidado. ¿Cuál es el titi? Ahorita vas a ver, tiene el titi. ¿El titi? El titi. Entonces sí vas con los pies chuecos. Eso. La mano chueca. Ayuda a tu carnal, por favor. Sí. Hasta encima. Ok. También se hace feo con él, ¿no? Que chocaba y que no. Eso no saben. Ok, ya. Bueno, chueca, pies chuecos. Boca chueca. Mano en la bomba. Eso iba salariando la canción. Ahí está. Ok, y ahora sí todos nos ayudan y dice. Oye, oye, ¿es una bomba? ¿Eh? ¿Es una bomba? Es el titi. Oye, ¿tú sabes qué se parece un foco a una bomba? No, ¿en qué se parece? Que el foco está allá. Ajá. ¿Y la bomba? Está allá. Está allá. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mira, mira, mira. ¿Qué pasó? Se me cae la cara de vergüenza. Ah, el hueso sale. Entonces vas con las palmas chuecas, la mano chueca, la mano en la bomba. Digo, en el titi. Y vas caminando. Sale, ya, hueso. Y te quedabas todo eso. Es que es en vivo, es en vivo, es en vivo, es en vivo. ¿Ya? No te entiendo, habla bien Ah, tiene comezón ¿Dónde tienes comezón? Ahí ¿Ahí dónde? En la oreja Ah, en la oreja, aquí es el territorio Ah, mira Ahí está ¿Qué? ¿Tienes comezón? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ahí abajo? Híjole, ¿dónde abajo? ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Eh? Ah, en la rodilla Te rasga tus rodillas Sí, sí, sí Y gato, y gato ¿Qué? ¿Tienes comezón? ¿Dónde? Ahí ¿Eh? Ahí ¿Más arriba? Sí ¿Dónde? Ahí 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 Oye, ahí no te puedo rascar Ándale Bueno, una y ya ¿Va? Ajá ¿Te agarro? Ajá Ajá ¿Eh? ¿Me volteo? Ajá ¿Me volteo y tú te rascas? Ajá ¿Me volteo y tú te rascas? Ajá ¿Ahí? ¿Ahí? Eso soy yo ¿Eh? ¿Eh? ¿Igual? ¿Mi billete? Sí Se lo llevó Puro hueso Fuerte el aplauso para ellos Fuerte y bonito El aplauso para esta bonita rutina clásica de circo El billete Y el aplauso para nuestros dos amigos que lo hicieron ¿Con qué seguimos, mi amigo? Tonelada Maclay ¿Quién nos hace el honor de otro numerito? ¿O el que no ha participado? ¿Malabares? ¿Qué hay? ¿Qué quieren presentar? Este El mar El mar El mar El mar Vámonos con el mar Sí Rabanito Que nos ayude el mar Rabanito 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 Vamos a ver Primero vamos a ver si duele Si duele, va Ah, no, no duele No duele No duele A ver, ¿quién lo va a hacer conmigo el mar? Shhh 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 Tú ven, no tengas miedo No tengas miedo ¿Qué? ¿Qué te cuidas? ¿Qué te cuida? ¿Te dolió? No, a ver No seas de chismoso, así duele Oye ¿Cuántos palos le he dado? ¿Eh? ¿Cuántos palazos le he dado? Uno No seas de chismoso, ya le di dos ¿Te duele? No No seas de chismoso, así duele Ay, ay, ay No se vale, manito Ok Ya lo agarraste de su sonso, no Sí Así de por fin Ajá, ¿tú sí eres inteligente? No, más o menos A ver, vamos a hacer un concurso Hacemos un menchuto Un menchuto A ver Ajá ¿Te sabes los cuatro puntos, cardinales? ¿Los cuatro puntos? ¿Sí te sabes los cuatro puntos, cardinales? Creo que sí A ver Si pongo la mano derecha por donde sale el sol ¿Qué punto tengo? Si sale por allá Su dedo Es el este, es el este, es el este Métetelo en la cabezota Es el este Y si la pongo del otro lado Es el otro, es el otro, es el otro Y métetelo en la cabezota Bueno, a ver, dígame ¿Qué punto tiene el frente? Por mi frente, no estás preguntando Lo pusiste nervioso Sí Oye, ¿y qué tienes atrás? ¿Qué dijiste? Dos cachetales y aflojo No, manito, no Aunque hagan Todos los invitados quieren saber qué tienes atrás ¿Verdad que sí? No Sí, dile ¿Qué tienes atrás? Mi mamá me dijo que Viniera a ayudarte No hacer cochinada, manito Es ¿No sabes qué tienes atrás? No ¿No sabes qué tienes atrás? No Es el sur, el sur, el sur, el sur Idiota ¡Aplausos! Una pregunta A ver Entonces, si yo me caigo Ya voy a decir ¿Me pegué en mi sur? Se pegó Se pegó Se pegó en el sur, exactamente Más fuerte, el aplauso Sí Ahora tú Sí, a ver A ver ¿Tú vas a la escuela? Sí Ok Dime ¿Cuál fue el primer hombre que existió en la Tierra? Nuestro padre O sea, ¿tu padre llegó primero que todo? Sí Mira, te voy a dar una ayudadita El primer hombre que existió en la Tierra Hablaba con los animales Y los animales le entendían ¿Tú sabes cómo se llamaba? Yo sí sé Sí ¡Tarzan! Ah, no, te tocaba pegarme Ahora dale para que veas Bueno, a ver El primer hombre Sí ¿Tú sabes cómo se llamaba el primer hombre? Adán Eso es, Adán, Adán, Adán Adán tenía una compañera Sí ¿Quién se la sopló? Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora, ya ve Ahora, ahora ¿Qué se la sopló? No, no La respuesta Ah, pues yo digo Se la sopló No ¿Qué pasó, Rabenito? Bueno, a ver Entonces vamos a cambiar De tema completamente De materia ¿Sabes algo de geografía? Eh, más o menos ¿Esa que hace clic? Ah, no, esa es fotografía Ajá A ver, este Ajá Ah, sí, sí Está el cigano Sí Órale, órale Va ¿Cómo se llama esa gran extensión de aguasadoras empapadas, mojadas, que por arriba pasan sus barcos, por abajo pasan sus marinos y que tiene toda clase de peces? Eh, el océano Es el mar, el mar, el mar, el mar, el mar Métaselo en la cabezota ¡Aplausos! Ya, a ver, ¿quién quiere seguirle? Haganlo Porque como que no, no sé No estamos en el mismo canal No estamos en el mismo canal No estamos en el mismo canal No estamos en las mismas rutinas que yo, ¿no? O le seguimos de todo Si no quieren, no le seguimos, no tal Sí Total hay que seguir despegando Ah, entonces que pase otro Sí, no Sí, sí No vamos a poder despegar ¡Papamos todos! A ver, a ver Pero él como A ver Él como viene del 1, pese Eh, ya sabes los perfumes Sí, claro Los invitaré mi programa Pero les pedí que se bañara Sí, claro Yo me bañé ¿Te perfumaste? Me perfumé Bueno Porque yo uso perfume En todo Mi cuerpecito Oh Es un perfume en mi manga Huele a calor A ver, a ver Todos decimos Chavochito A ver, todos, todos, todos Fuerte Chavochito Oye, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama ese perfume? Maderas de Oriente Oh Oye, oye, oye Yo también me puse perfume A ver Mira, mira, nomás Mira, nomás Huele aquí Ay ¿Cómo se llama eso? Este se llama Cocote de México Mira A ver El perfume que uso en mi pecho A ver, a ver Todos Ay Chavochito Este se llama Una noche Con farra fosa Oh Oye, yo también me eché perfume en el pecho Mira, huélele, huélele, huélele aquí Oye, ¿cómo se llama eso? La leche con el Chino María Con todo y su bajolote, ¿verdad? ¿Cuál? Mira, te voy a enseñar un perfume Otro, otro El que me echa mi pelo Huele mi pelo A ver Usted tiene pelo de socavón Y ahora ves que ya en los socavones cerquita ya están otros Bueno, huélele mi poquito de pelo A ver Oye Chavochito Este se llama Champú Capri Oh Mira, mira, mira Yo también me eché perfume en mi pelo Es que yo Oye, ¿cómo se llama el tuyo? Este se llama ¿Sabes cómo se llama el mío? Sí Champú Capri Capri Mira, y el mío se llama Champú Rado Mira Te voy a enseñar el perfume donde todos echan ¿Ah, sí? Huele aquí al cuchuco A ver, a ver Oye, sí huele re bien Otra vez A ver Todo ¡Ajá! Chito Este se llama Champú Importante ¡Ajá! ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, yo también me eché champú en otra zona A ver ¡Shh! Que la verdad es que siempre me la perfumo ¿A poco? Mira, a ver, huelele aquí ¿Qué? Huelele aquí ¿También te perfumas entre comedor y cocina? Sí ¿En el corazón? Porque saben que tenemos dos corazones Con el que suspiramos Y con el que respiramos ¿Verdad? Vean ¡Huélele, huélele, huélele! ¡Huelo, huélele! ¡Huelo, huélele! Adivina cómo se llama ¡Ay, tamales de roja y de molca! ¡Huelo, huele! ¡Dale, dale! ¡Huelo, rabadito! ¡Huele, rabadito! Quizás hacha su último suspiro ¡Huelo, huelele! 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 ¡Huelo, huele de noche, huele de vie, huele todos los días! ¡Huelo, huele! ¡Huelo, huele! ¡Huelo, huelele! El que sí, un aplauso para nuestros organizados del SOCA Lo que hoy me dieron la oportunidad De recordar mis viejos tiempos Actuando en pareja Y ahorita vamos a ver Qué nos van a tener de sorpresa ¿Qué tenemos más? Eh, pues si quieres te platicamos Qué es lo que estamos haciendo ahorita actualmente Ok Estamos haciendo las caravanas Como tú ya lo mencionaste Estamos acudiendo a las colonias de escasos recursos Es que toda la gente que nos está viendo ahorita Así es Como asociación civil Toda la gente que nos está viendo ahorita O que nos pueda ver Nos puede contactar a la página de Payasos organizados del Zócalo de Puebla Asociación Civil La cual nos hacen la petición Destinamos cierta colonia Que realmente tenga esa necesidad De llevar un poco de alegría Diversión a todos los pequeñitos ¿No? Y a toda la familia Es por ello Que iniciamos con el gordito Y la grandota de la canción Como tú lo mencionabas Es una caravana artística Que llevamos la música Llevamos payasos excéntricos musicales también Y llevamos lo que es malabares Magia Concursos Entretenimiento Para todas las edades Pues qué bueno Qué bueno Este mi amigo Tonelada Mi amigo Oscar Que han retomado esa situación Y que además son altruistas Comuníquense con ellos Invítenlos a su lugar de residencia A la provincia Las colonias A las escuelas A la provincia En el lugar donde ustedes estén Y no haya diversión de este tipo Que no conozcan muchos payasos Luego sucede que nos contratan Nos llevan a los pueblitos Y los niños se emocionan Por ver un payaso O se asustan Bueno es que como yo soy muy guapo Denle la cosa esa Para que me pegue No porque algunas ocasiones Los pequeñitos No tienen la fortuna De conocer a un personaje Un payaso Es por ello que nosotros Hacemos este tipo de labor altruista También estamos haciendo Labor social En internados Albergues Hospitales Asilos de ancianos El día 28 de octubre Estuvimos en el asilo Gabriel Pastor Ahí festejando Con los Todos los abuelitos Porque hay muchos abuelitos Abandonados Y pues algunos de ellos Este Por ejemplo El gordito Que toca la guitarra Cantándole canciones A todos los abuelitos Ahí dentro Dentro de las instalaciones Tienen este Música Sonido Ponían danzones Cha 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 Y todos ahí Participando con ellos Con todos los abuelitos Y haciéndoles figuras de globos Que es lo que también sabemos hacer Adelante La clase de globos Del día de hoy Con nuestros amigos Tenemos acá globos 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 Pero perenche Los patrocinadores Traemos Los patrocinadores La vaca Aquí traigo la botarga De la vaca Miren Panadería tradicional Cien años ¿Verdad? Que también es patrocinador oficial Y Denny's Burger Denny's Burger Están horriblemente Deliciosas No Y con una Quedo como tú Sí Definitivo Sí Así es No soy sensacional Un saludo también Un saludo también Un saludo también A antojitos Doña Mari Porque sabe que es tan bien sabroso Todos los antojitos que hace Hasta el cafecito de olla No que rico Doña Mari Un saludo Allá en la margarita Le mandamos un saludote ¿A quién más quiere decir? Oye pero Yo recién llegado Fui al Semitas Se le encantó Y la verdad Qué chido A Semitas Y quedó En Puebla Le dieron así Encantado Encantado Le dieron a Chiripiorca Y aquí se quedó Otra Semita Otra Semita Muy bien Pues Amigos, amigas, amigas El día de hoy Con organizados del Zócalo Tenemos La clase de Globoflexia También quiero mandar un saludo Para nuestro nuevo patrocinador Botanas Clarita De Santa Claus Coyucan Él va a ser nuestro patrocinador Robin Revilla Este Combiando el mundo Aquí en Puebla Él va a ser nuestro nuevo patrocinador Robin Revilla Y Rosticería El Espolón De allá de San Pablo del Monte Tlaxcala Y también La Tortillería Este No me acuerdo Cómo se llama Pero está La Cosecha En San Pablo del Monte Mero en el centro La Cosecha Va a cosechar La Tortilla Ah, ya que estamos encarregados No puede Porque se le está saliendo el aire No comió Semita Zora No, también Vamos a aprovechar Ya que estaban aprovechados Con los Con los patrocinadores También nosotros estamos aquí Este De Guamantla Tlaxcala Un saludo para los patrocinadores Carnicería La Nueva Dulcería Guamantla Andador Y también A Festitodo Claro que sí Y a la señora de la escopia Ahí estamos Muchísimas gracias Muy bien Muy bien Pues se han vieron todos los patrocinadores Y vamos a ver qué nos va a hacer Oscar El día de hoy Él nos va a hacer el favor De la clasecita Vamos Cisne con corazón Adelante Empezamos Con El Cisne El programa El canal se llama Aquí estamos 2 más 2 Desde Puebla Y el programa Payasteando el show Ahí tenemos ya Lo que es el Cisne Ahí está el Cisne Ahora vamos Por el corazón Muchas veces Lo rompen Lo destrozan Sí No se van con otro Verdad La primicia Ahí está Corazón con Cisne Corazón con Cisne El aplauso Y salvavidas Son salvavidas Corazón con Cisne ¿Ya vio que todo quiere Cisne? Oye mira Es un dragón Es un dragón Pero que nació con cabeza de perro Y cuerpo de perro Ahí está Pero es un dragón Sí Yo les voy a hacer otro Más rápido Y fácil Y bonito Es Oso Gominola Ahí está ¿Ya vio? Yo les hice un león Gominola Porque el león No es como lo pintan Yo les voy a hacer Yo les voy a hacer Un caramelo Con un corazón A ver Caramelo con corazón Caramelo con corazón Caramelo con Ay caramelo Sí Eso es muy bien El caramelo con corazón Caramelo con corazón Caramelo Ya está el caramelo Ya te están acercando el caramelo Y ahí está el corazón Camarón caramelo Camarón caramelo Con ese gané carnal Con ese gané Con ese gané Esa rutina Caramelo caramelo Con ese gané Ayer El martes Fíjate que es muy importante Lo que tú estás comentando Y eres una prueba De aquellos Compañeros payasos Que no necesitan estar En una agrupación En una asociación Sino independientes Ve Hay talento Hay talento en todos Siempre y cuando Te dediques A lo que realmente tú quieres Pero de corazón De corazón Que lo hagas de corazón Y que realmente Le eches todos los kilos ¿Y eso qué es H? Un alicángaro No, pues acá no hay ¿No saben qué es un alicángaro? No No, ¿qué es? No, ahí va de regreso Mira Vamos a ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahí va el oso Ahí está el oso Con pasachelera o pulquera O sea Pero agarraste de muestra aquí Pues sí Si es pasachelera Es de ese lado Si es pasapulquera Nada más le voltea la cabeza Así es Los queremos invitar Todos los domingos A partir de las 12 del día A 9 de la noche En el Zócalo de Puebla Nuevamente regresa La Asociación Civil Número 1 de Puebla Payasos organizados Del Zócalo de Puebla Asociación Civil Vamos a estar Instalado y presentando Nuestro trabajo En la 3 Oriente Donde están las fuentes Casi con esquina 2 sur Por donde está el sol de Puebla Ahí vamos a estar Y si alguien quiere También lo que tú habías comentado Algún apoyo altruista Contáctenos El número de celular De su servidor Es el 2225 612705 Ahí estamos Atendiéndoles las 24 horas del día Los 365 días del año Para lo que gusten Ordenen Estamos a su disposición ¿Cómo se llama la organización? Payasos organizados Del Zócalo de Puebla Asociación Civil Y las siglas son POSPAC La porra La porra de POSPAC La porra de POSPAC No, no tenemos porra Pues inventenla La inventamos POSPAC Bueno Todos, todos, todos Dicen chiquitibono a la limba Todos dicen chiquitibono a la limba Todos dicen chiquitibono a la limba Que todos digan Chequenle vos a la limba Chequenle vos a la limba A la video A la video A la video POSPAC 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 La rara 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 POSPAC POSPAC Pensé que iba a decir Arriba la América Muy bien Pues ellos son POSPAC Son los payasos Sobraneros del Zócalo de Puebla Con sus actuaciones altruistas Y invitando a toda la gente Que los busquen Que vayan al Zócalo A saberlos ¿Van a estar todavía en el Carmen? ¿O ya directo se van al Zócalo? Estamos abriendo más plazas Vamos a estar en el Carmen Paseo Bravo Analco Guamantla Y Zócalo de Puebla Que es la catedral de todos La catedral de todos Enfrente de la catedral exactamente Así es Exactamente Pues bien Una palabrita de cada uno Para despedirse Una palabrita de cada uno Hola Adiós Muchas gracias Ánimo Hasta luego Los esperamos Sigan riendo Oye Y nos vamos a ir con la canción Que van a cantar en dúo Entonces le damos a la grandota Vamos a bailar un ratito Vamos a bailar un ratito Con eso que dice Así Chá, 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 chá Chá, 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 chá Chá, 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 chá. Yo he tenido pena Yo he conseguido una chica Me he llevado una chica Yo he conseguido una chica Me he llevado una chica Stop 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 Ahora ya ponen el cabello Señorita, a la orden ¿La llevo? No gracias, estoy esperando el viejo de esta feo Uy, no me digas Pero que viejos tan afortunados El viejo del sombrero De este viejo que no vena El viejo del sombrero Para conseguir mujer El viejo del sombrero Será que tiene secreto El viejo del sombrero Que se le cocina mujer El viejo del sombrero El viejo del sombrero El viejo del sombrero El viejo del sombrero Y arriba nos va Por cierto prov�로 Le duh El viejo del sombrero El viejo del sombrero Tu viejo del sombrero El viejo del sombrero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por su presencia! ¡Nos despedimos! ¡Gracias a Santa Vanessa a sus 30 años! ¡Las Mañanitas! ¡Una, dos, tres! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el rey David ¡Más, más atrás! ¡Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti! ¡Sandy! ¡Despierta! ¡Sandy, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Sandy! ¡Sandy! ¡Rock! ¡No! ¡Esto se va descontrolando! ¡No! 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 No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos